Y el analista Ariel Ávila realizó un balance frente a las desmovilizaciones de las FARC durante un foro que se realiza aquí en la capital. ¿Qué dijo? Le consultamos a Edgar Molina. Claudia Miro la saludó nuevamente porque el analista político Ariel Ávila se pronunció frente al proceso de paz que se ejerce con la guerrilla de las FARC. Dijo que faltan cosas, más que todo temas en el Congreso. El tema de tierras ni siquiera tiene ponentes en el Congreso. Ni siquiera se han puesto a discutir los proyectos de ley necesarios para la democratización de la tierra. Y miren lo que pasó estos dos días en el Congreso. No se contemplaron los votos ni siquiera para la jurisdicción especial para la paz. Si eso es así para la agenda de la desmovilización. Frente a los temas de los territorios que ocupaba la guerrilla de las FARC, el analista dijo que desocuparon el 98%, pero estos quedaron a manos de bandas criminales. Hay una disidencia de las FARC al mando de un tipo llamado alias Jason. Llegó el clan del Golfo con un tipo llamado Puzumbo, que venía de la Guajira. Está llegando la banda criminal de la empresa, venida de Buenaventura. Y hay un grupo urbano, que es el que más le han dado televisión estos días y se han mirado, que se llama Nuevo Orden. Ese es el panorama de Tumaco. Bajo Cauca antioqueño está exactamente igual, llegando el clan del Golfo, una organización que se llama Nueva Generación. ¡Gracias! ¡Gracias!